¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jake, para esta pasada maravilla, y estamos nuevamente en The Brawl Cats. Bien, vamos a la guía puni. Siguiente, que rechazo es Mother Cat. Su amor no tiene límites, trabaja muy bien con Sexy Light Cats, igualmente. Ok, excepcional, un excepcional ataque en área, poder y rango. Ok, es muy extraño, pero vamos para allá, vamos a en el Morapear, a ponerla con esta forma. Y pues para la vez pasada que no pudimos pasar eso, pues ya cambié de estrategia porque siempre me dicen que tú nunca utilizas mis shields, y no sé qué, y yo digo, pues es verdad, no los utilizo. Pero ya las voy a utilizar para que vean, que soy buena gente. Así que, vamos para allá. Espero pasar, espero pasar, si no va a haber un Yunga. Oye, dijeron que trabajaba bien con Sexy Light Cat. Ah, pero este es Macho Cat, rayos. A ver, vamos a ver que tal funciona. Este nada más. Toma, le pega con un poni. Bueno, y va a haber hecho hasta el día. Bueno, si la proteges, está bien. Veían muchos ponis. Está curioso. Muy curioso. Se ve curioso cuando van avanzando. Con Sexy Light Cat sería diferente. Pero no la tengo, creo. O es la forma antes. No me acuerdo, eh. Ahí viene lo sabrosón, amigos. Vamos a apretar a lo poni. Ahí vamos a apretar a lo poni. Para que vean que ahora sí llevo a estos monos. Y no digan que nunca les hago caso. De verdad estaba trabajando bien, eh, los... Esta es la Smother Cat. No me hagas que denotar una vaciluestra. No me hagas que denotar una vaciluestra. Creo que sí. Es un problema. No podemos tener otro. Es que creo que es porque se acerca mucho. No podemos deployar más, pero el mismo tipo de que los voy derrotando, también me derrotan varias. Creo que ya le hicimos. Creo que ya le hicimos. O si Osborn amigos Bien volvamos a la vieja y confiable Que traemos aquí Lógicamente al macho Lexcat Y pongamos nuevamente al buen Eva Bien Que es lo que no funciona En casos extremos ya vimos que onda Revolving Dirt Floats Que no se como el anterior Ah el bendigo este Amigo capibara No tengo uno para rojos aquí Si es un capibara Vamos a ver Un tiro con ramen cut Creo que es tan Tan crujientes amigos Porque si Si bajan mucho Ven Ven No mancha Vamos Me van a destrozar Me van a destrozar Ya no lo voy a destrozar Si Ese fue el ultimo Si Vamos a bajar He hecho hasta ahí nuevamente Amigos Me van a bajar la base Enseguida No hay No hay No hay de chas juan amigos vamos a ver de hace rato pero en lugar de utilizar este lo vamos a poner aquí en lugar de utilizar este vamos a utilizar el buen roa es bueno can can sí pero siento que me lo van a hacer vamos espera 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 aquí podríamos aquí si tenemos que cambiar porque por ejemplo él si me sirve y que por supuesto que me sirve contra los rojos así que esperamos que todo salga bien este es más rápido es más rápido este es que podemos tenerlo como por ahí esperando así de aguantar ok no traban a todos mientras lo protejamos creo que va a estar bien es que vamos a hacer el mendigo el mendigo koala perfecto ya trabamos de guaracha koala vamos a sacar esto para que haga paro esperamos a ver que sale porque no creo que se queda así oh no estas cuchinadas ah 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 vamos a esperar porque exacto esto ah 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 que que es que una i ah ah Es que le bajamos también daño, por lo que es unas rugas. Creo que estas cosas casi no hacen daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.